de la provincia de Ica, esta madrugada, aproximadamente a las cuatro de la madrugada, un efectivo de tránsito de nombre Cristian Rojas Soto, ocasionó un grave accidente, dejando en abandono, según declaraciones de los familiares, a tres personas heridas que se encuentran en estos momentos en el hospital regional de Ica. Estamos con su familiar, señor, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, lo que pasa es que el vehículo del policía impactó contra la moto, contra la mototaxi, y lo hizo impactar a la vez contra otro vehículo, y a causa de eso han salido han salido heridos dos de gravedad de los pasajeros, entonces el vehículo del policía se ha dado a la fuga, los chocados se han dado a la fuga, y nosotros ya le hemos hecho la búsqueda y lo hemos encontrado al vehículo en su domicilio, en el cual del domicilio los vecinos nos dijeron que el policía era el que estaba conduciendo el vehículo, los mismos vecinos, porque se trató de negar, y del domicilio salieron dos chicas más que estaban en totalmente estado de ebriedad, nos hicieron problemas y todo, sacaron sus pertenencias del vehículo, y ya de ahí, llegó a la policía, y la policía los ha traído acá a la comisaría, y en la comisaría se ha negado, el policía que ha sido, el que ha cocinado el accidente, se negó de que él se iba a sacar los agetílicos, ya, a un principio se negó, que él no era el que estaba manejando, ya, y tenemos videos que están totalmente en estado de ebriedad, ya, y después, de un momento a otro, se han salido de la comisaría, y nos han dicho que se han sacado los agetílicos. Bueno, en estos momentos, sus familiares se encuentran en el hospital regional de Ica, en el área de emergencia, para que se pueda, lógicamente, recuperar de estas lecciones, en estos momentos nos encontramos, espera el general de la policía de la región Ica, también, pero todavía no llega, es la información que tenemos desde la provincia de Ica, informó Marlon Vidal, para exitosa Perú. Gracias, Marlon Vidal, por la comunicación alcanzada, nueve de la mañana, con treinta y seis minutos.